¡Uy, qué maravilla! Mucho mascoterío. Reinaldo, resume. No, pues, nos dejaste el mundo. Nos dejaste el mundo, Reinaldo. Yo soy el que no te oigo. Un momentico. Está bien, sigue. Sí, nos dejaste el mundo. Sigue, tranquilo. Creo yo que comparto básicamente todo lo dicho porque de alguna manera los he vivido en las etapas de mi vida. Nunca me acuerdo de ser un joven que no hubiera un animal en casa. Siempre hubo un animal en casa. Hasta el punto en donde estando viviendo en la República Dominicana tuvimos un zoológico verdaderamente. Teníamos un perro pastor alemán, una perra pastor alemán. Teníamos un gato. Teníamos un loro. Teníamos una pecera. Teníamos un camaleón. Teníamos un canario. Teníamos una iguana. Bueno, esa era la presencia de los animales en nuestra vida. Me parece que el que haya crecido sin estar en contacto con los animales ha perdido un filón de la existencia absolutamente esencial. Porque con todo lo que han dicho si bien el animal no tiene una conciencia reflexiva que pueda expresarse en palabras símbolos como nosotros ciertamente nos desarrollan y se desarrollan ellos unos lazos impresionantes energéticos, bioenergéticos de amistad, de fidelidad de compartir de motivar de licitar de corresponder por un amor casi incondicional todo el tiempo que nos enseñan verdaderamente que la vida está entrelazada y ellos nos muestran paso a paso a lo largo de nuestra existencia que es una pérdida enorme en la vida si uno no se ha relacionado con algún animal. cualquiera que sea cualquiera que le haya traído porque nos enseñan tantas cosas sea por las obligaciones del mantenimiento de la limpieza y todo lo demás nos enseñan realmente la empatía la paciencia la fidelidad la constancia la empatía todas esas cualidades humanas que son elicitadas por su naturaleza bondadosa amorosa exquisitamente desarrollada en esa fidelidad sin dejar de ser animales porque en ningún momento dejan de ellas ser quienes son pero sin embargo nuestra empatía y nuestra comunicación con ellos es de una intensidad que el que no haya tenido un animal en su vida ha perdido algo de la relación que tenemos que tener con el universo así como lo expresaba Daniel también dicho Reinaldo yo quería insistir en el tema de lo que acabas de decir hay algo que yo no no sé y no tengo cómo decir si estoy correcto o no si es verdad o no es yo no estoy de acuerdo que los animales no tengan emociones claro que las tienen claro que las tienen estoy de acuerdo contigo los animales lloran los animales lo expresan de las maneras más diferentes y lloran se entristecen se alegran reconocen tienen memoria porque evidentemente saben quién es quién es decir el concepto de que no sienten o de que tan es fuerte que Humberto lo puede decir ahora hay todo un debate del animal que siente y creo que hay hay cantidades de organizaciones de respeto de defensa del animal que siente entonces pensar que el animal no siente o que no sufre o que no tiene emoción no estoy de acuerdo pero no tengo cómo probarlo y aunque no lo fuera consciente la sola relación que nosotros vamos teniendo con ellos transmitimos eso y ellos sí lo captan y lo expresan a su manera y son válidas son válidas sin ánimo de polemizar Daniel me gustaría añadirle a tu presentación a la frase última esa me parece que era de Rabindranath Tagore una ampliación me parece que la existencia viene primero que la vida en el sentido metafísico nosotros nacimos a la existencia en la vida temporal para volver a la existencia inmortal y esa existencia es superior en el sentido ontológico que la transitoriedad de nuestra expresión en la espaciotemporalidad de esta vida temporal esa es la que nos sobrevive la que nos identifica quienes somos como somos criaturas hechas a imágenes de semejanza de Dios y por eso estamos hechos para la inmortalidad yo estoy de acuerdo con Darío que los animales sienten y uno lo ve clarísimo pero clarísimo uno se monta en un caballo uno le hace un le da una instrucción y el caballo se mueve como uno le dice uno se cae y el caballo se para ahí y lo espera uno los animales los caballitos los perritos por ejemplo pues sirven para guías de gente discapacitada los perritos que trabajan en la policía para para el tema de de la coca y la droga no hay infinidad de maneras de mostrar que los perritos los animales si sienten y lo que yo en lo que yo estoy aterrado es en que los los humanos se han desbordado y no han entendido ese manejo entonces la relación ha cambiado desde siempre yo creo que en alguna parte le diría yo que los perros cuando cuando comenzó la humanidad los perros de alguna manera eran al hacer la amistad con los con los humanos eran los que avisaban del peligro de que viniera un animal o una fiera a atacarlos y y y ellos eh avisaban si no están lejos pues ahí están ahí la gente la gente de alguna manera siente que el animal lo acompaña eh hace las veces de un humano que no lo que no con el que no logra tener relación compañía eh hay muchas formas de mostrar que sí yo lo mi mi insistencia es en que los humanos somos los que hemos desbordado eso hay un que yo quisiera para muy rápido eh nos educaron en que el ser humano es superior al animal y entonces el animal tiene derecho a maltratar al animal porque es superior o tiene derecho a hacer del animal lo que quiera porque es superior yo he descubierto que que no hay tal que somos diferentes pero no hay superior ni hay inferior y lo que entiendo que la iglesia está diciendo con laudato sí es es decir aquí todo lo que decía Daniel muy lindo en la presentación es decir todos somos complementos de todos eh no hay uno que que pueda decir el otro que carajo aunque sí tengamos que comer unos eh o el más más grande se coma el más chico o el animal más grande el animal más pequeño o el más fuerte y el más débil pero Daniel te quería decir algo sí yo creo que no vale la pena la discusión ¿no? eh yo personalmente estoy seguro de que no siente y he tratado de estudiarlo con los psicólogos y algunos me han explicado y no he entendido un carajo pero bueno que el arco reflejo animal le da el sentir o sea sentir que lo están pinchando sentir que hay calor sentir que hay frío que es diferente al sentimiento amar etcétera pero fíjense que no vale la pena discutir lo más importante es el respeto a las diferencias humanas para poder congregar todo que es la conclusión que a mí me parece interesante el respeto a que pensamos diferente sentimos diferente los humanos ¿sí? hace que manejemos diferentemente eh quien quien no reconoce la belleza de la exposición que hizo Darío sobre sus mascotas hermosísimo ¿sí o no? sí y estoy completamente en desacuerdo en lo que dijo en todo los canarios de ¿cómo se llama mi amigo Fernando? los canarios de mi amigo Fernando son mucho más bellos cuando cantan en libertad que cuando cantan en jaula pero todo el mundo los tiene en jaula entonces tenemos que respetar esas diferencias eso es lo que me parece a mí fundamental y la gran ¿cómo se dice? el gran valor de esta reunión ¿no? muy buenísimo siendo todos tan diferentes todos respetamos y admiramos increíblemente eh la inclinación por la cual cada uno se inclina eh quería pedir permiso para decir una cosita al final ¿puedo? claro eh el rey Minos de Creta se agarró con los atenienses y perdieron los atenienses y el rey Minos exigió siete jóvenes para ofrecérselos al Minotauro por haber perdido a los atenienses y los atenienses tuvieron que entregarle siete jóvenes para que el Minotauro se los comiera cuando iban por el tercero el rey Egeo tenía un hijo que se llamaba Perseo y Perseo le dijo no párele porque vamos a darle a un animal siete nuestros dame permiso para yo ir y yo mato ese berraco Minotauro y el rey Egeo dijo no 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 el Minotauro te va a comer el Minotauro es más fuerte bla 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 paselo cortico es muy bello pero para hacerlo cortico Teseo consiguió que Egeo lo dejara ir y le dijo si yo mato al Minotauro me devuelvo y pongo las redes blan perdón las velas del barco blanco para que usted sepa que yo gané si las ve negras fue que el Minotauro me comió Teseo llegó se enfrentó al laberinto atravesó el laberinto pero Ariadna la hija de Minos se había enamorado de Teseo entonces le dio un carrete de hilo y le dijo vaya soltando el hilo antes de que llegue a donde el Minotauro de manera que si usted se ve en mucho peligro se devuelva rapidito por el hilo el famoso hilo de Ariadna así lo hizo Teseo se enfrentó al Minotauro y cuando llegó al Minotauro hay muchas versiones unos dicen que lo mató otros dicen que se lo comió etcétera 200 años después el lugar teniente de Nerón que ya no era griego sino romano y que era un cínico sensacional escribió un libro que se llama el ay perdóname en que es que yo decir cosas de memoria tengo terror Satiricón el famoso Satiricón el tipo se llamaba Petronio en el Satiricón Petronio retoma la historia de Perseo y llega Perseo a donde el Minotauro Federico Fellini hizo una película y en la película de Fellini cuando Perseo llega donde el Minotauro se le viene el Minotauro y por amor de Dios Perseo no tenía ninguna posibilidad el Minotauro era un super hombre mitad super hombre mitad toro pues apenas el otro vio que no tenía nada le puso la mano hacia el Minotauro ah perdón se me olvidó el dato más importante todos los cretenses tenían eso como circo ¿no? echaban a la persona en el laberinto y miraban como el Minotauro se comía al que le echaban en el laberinto cuando Perseo se vio frente al Minotauro sin ninguna posibilidad le dijo pare 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 señor Minotauro pare el Minotauro se quedó verde dijo señor Minotauro usted y yo ¿por qué estamos peleando? ¿usted tiene algo contra mí? y el Minotauro se quedó así verde dijo no yo tampoco nada contra usted estamos peleando para que esos berracos se diviertan y el Minotauro y Teseo se abrazaron moraleja muy bien una bandera blanca y una negra bueno usted va para la próxima Marcelino no la voy a hacer pero déjeme la organizo ¿la organizas otra semana? sí pero este hombre ¿no? entonces sí 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 que prepare bien para no cosas yo tengo soy muy lento claro claro y además tiene tanta vaina para hacer es un vital ocupado el trabajo en ingeniería todas las vainas que tiene que hacer entonces ¿qué tema hacemos la próxima? ¿alguien había sugerido otro? bueno era lo de Marcelo ¿no? ¿otro tema? Reinaldo sugerió uno como simpático ¿cuál era? de los chistes ya lo hicimos ¿no? ¿o no? ¿quién dice lo hicimos? yo sí creo yo creo que ya habíamos hecho una sesión de eso sí 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 pero pero puede ser nuevos también definan tengo un tema pero no lo sé concretizar no lo sé concretizar es que la semana entrante hoy estamos a 12 sí la semana entrante el viernes 19 21 sí 20 el viernes 21 es San Luis Gonzaga es San Luis Gonzaga entonces no sé pero que le repito no tengo como la especificidad del tema pero hacer una reunión sobre algo de San Luis Gonzaga no sé buenísimo sobre la persona de San Luis Gonzaga que obliguemos o que nos dice o por qué o o no sé porque al fin y al cabo pues es una persona o fue una persona significativa que se cruzó en nuestra obra puede ser puede ser una reunión espontánea como esta nuestra nuestro enfrentamiento frente a ese símbolo como es ese símbolo para cada uno de nosotros si nos parece interesante si no nos parece interesante pues entonces no decimos nada digo yo podría ser la orientación la otra cosa se le podría añadir a eso esa la reflexión sobre la pregunta de fondo la edad parece no ser por todos los ejemplos que tenemos de que un individuo por joven que sea llegue a ser declarado santo qué es lo que hace que lo puedan a uno declarar santo qué requisitos demanda el proceso o si no hay necesidad de requisitos porque no hay santos en todas las religiones sin necesidad de haber sido declarados como tales esa podría también ser la ampliación de a mí el tema con toda sinceridad me parece un poquito clerical digamos el de la declaración de santo no es cierto pero le sugiero el tema de Fernando me parece interesante de repente que nosotros sacáramos y la propuesta es clarísima del juramento de los Gonzagas que nos enseñó el Padre Humana cuál es la esencia de los valores que nosotros repetimos y que lo dijimos veinte veces señor Jesús supremo capitán que hiciste bla 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 es decir qué había ahí detrás de ese juramento esa es otra propuesta el hecho real es que uno no escoge sitio ni hora para nacer lo que vimos hoy para vivir o existir la la unión que hace Reinaldo me pareció buenísima a uno le toca a uno le toca el sitio y la hora entonces nosotros pienso yo podemos responder sobre eso que nos tocó en vez de ponerle esa ese nimbus clerical que estoy completamente de acuerdo con Darío me parece aburridísimo si a nosotros nos tocó enfrentar lo que nos tocó enfrentar cada uno honestamente puede responder lo que le gusta y lo que le disgusta de esto que nos tocó el tema me parece chévere entonces ¿cuál sería el tema para describirlo? ¿cómo sería la orientación Fernando? yo diría eso el nombre Gonzaga ¿qué efectos ha producido o produce en la vida? no la congregación sería un poco por ese lado lo que conozcamos más o menos de Luis Gonzaga pero como me dijeron ese símbolo ese símbolo humano obviamente es qué impacto ha tenido en mi vida buenísimo efectos que produce hoy el hecho de llevar ese nombre Gonzaga no porque estuvimos en una congregación sino porque hubo detrás un personaje para bien o para mal uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho hoy estamos hablando porque somos Gonzagas sí sí eso eso está bien buenísimo listo 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 quedamos en eso entonces ¿por qué somos Gonzagas? es el tema de la próxima sesión y dentro de quince días Marcelino con su viaje alrededor del mundo en ochenta días exacto listos ¿ya han contratado Marcelino y quince días sí? sí claro sí señor listo 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 acabó el tema porque somos unos animales para dormir y ya es medianoche aquí en Roma muy buena hasta luego gracias muy linda reunión muchas gracias y adoptar un animalito en esta última etapa de lo que dé hay que hacer yo te hegras no quiero chao chao chao